Mi corazón late, es una pena que llevo adentro, al suelo del terreno que no... Escuchar esta canción que en particular a mí me gusta bastante, es una canción lenta, tranquila y que vale la pena escucharla, uno, porque soy fan de este artista, me gusta bastante su música y quiero compartirles para que puedan, qué sé yo, explorar estos, estos artistas alternativos que existen pero que no son muy difundidos. Difundidos en, en parte, en alguna parte de esta, de esta parte del hemisferio y que suena bastante en Norteamérica y básicamente en ese país y el norte de México si podríamos decirlo así, así que veamos el siguiente video que es, la canción se llama Far Away From Home y acá dice que lo van a hacer a Life Of The Current en vivo, así que veamos el video y no olvides, apoyarnos con un like en YouTube o suscribirte o comentar lo que quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuco, este artista que es bastante escuchado en el país del norte, van a escuchar la versión que a mí me gusta, una aquí y otra Y otra, y otra, y otra Y otra, y otra Y otra, y otra, y otra Buscarlos, ¿no? y escucharlos completamente Y nada, escuchabas Far Away From Home de Cuco Una canción recomendada por mi persona Bendiciones, nos recontramos Gotas de dolor, como la nubia al sol Y otra, y otra, y otra, y otra